Tu lejanía me desespera A veces siento que pierdo la calma Y en un intento por besarte Se han quedado mis besos marcados en el monitor Solo una foto nos comunica Y la aprovecho para decirte Que de este lado ardo en deseo Como quisiera sacarte de adentro de mi computador Mi amor cibernético, mi niña preciosa A veces el deseo me hace volar Y siento que estoy metido en tu cama Me subo en tu pecho Y empiezo a navegar por todo tu cuerpo Mi amor cibernético, mi niña preciosa No pierda la fe que yo te amaré El tiempo y las dudas, ansiedad y la distancia Vas a bañar la historia cuando contigo esté De frente a un altar Mi amor cibernético Cuando tus manos toquen mis manos Cuando mis labios puedan acariciarte Van a decirte Valió la pena Mi loco amor de internet Entonces todos Van a decirte Que estabas bien Que tú no estabas loca Por esperarme Por tanto tiempo Mi princesita, mi amor, mi diosa Mi amor de internet Mi amor cibernético, mi niña preciosa A veces el deseo me hace volar Y siento que estoy metido en tu cama Me subo en tu pecho Y empiezo a navegar por todo tu cuerpo Mi amor cibernético, mi niña preciosa No pierda la fe que yo te amaré El tiempo y las dudas, ansiedad y la distancia Pasarán a la historia Cuando contigo esté De frente a un altar Mi amor cibernético Mi niña preciosa, mi niña preciosa Pasarán a la historia Cuando contigo esté De frente a un altar Mi amor cibernético